Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Edgardo Marranti, quien afirma haber tenido experiencias de contacto con seres extraterrestres. Gracias Edgardo por estar en este programa. Gracias a vos Mariano por la invitación la segunda vez, te agradezco muchísimo. Bueno, y a las órdenes de tu gente, tus escuchas o radioescuchas o teleescuchas, a ver qué es lo que quieren, mientras uno puede evacuar sus interrogantes. Perfecto. Sí, en esta oportunidad vamos a responder o vas a responder a las preguntas que enviaron los suscriptores, que son muchas, obviamente no vamos a poder responder todas, es imposible, pero vamos a intentar responder unas cuantas. Vamos a empezar con Patricio Funes Moreira. Preguntó, ¿cómo sentís que funciona la canalización de tus maravillosos dibujos? ¿Tenés que pensar, sentir, tu mano se mueve sola, sos ambidiestro? Dice, ¿pensás en colores o en otra cosa? ¿Estás consciente? Muchas gracias. ¿Cómo era el nombre, si le hablo al nombre? Patricio. Bueno, Patricio, al principio sí, se movían las manos, los brazos vertiginosamente, como sabía pintar, era como yo era a la vez un espectador. Hoy ya no, soy diestro, no soy ambidiestro, pinto con esta mano sola, pero igual sí uso mucho la boca, bueno, es como que me mancho mucho, soy consciente total, porque mi persona no hubiera permitido que alguien tomara mi cuerpo y que yo después me despertara y no sabía qué es lo que sucedió, tanto en el contacto como en la pintura. Soy consciente en la medida que pinto, qué significa una línea, un color, un punto, el cuadro. Imagínense, Patricio, hay más de 1.600 cuadros pintados, después te vas olvidando, queda en un disco rígido, pero sé todo, de una punta, de por qué esto, de por qué aquello. Después, ¿qué pasa? En las charlas, me dicen para charlas, me invitan a una charla, yo me propongo, siento en qué lugar es y qué auditorio va a haber, entonces siento qué cuadros van a ir, no todos, y también qué explicación voy a dar, y después frente al auditorio ya se te confirma todo lo que necesita ese auditorio, entonces vos sos un servidor nada más, das lo que tenés que dar y hablas cosas que capaz que no estaban dentro del programa que vos tenías que dar. Pero es así, o sea, no, 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 soy muy consciente, gracias a Dios, sé lo que está pasando, si hay una energía especial que baja, ¿qué pasa? Yo ahora tengo 86 cuadros, perdón, 86 bocetos. Cuando empiezo a pintar, que puede ser 90 o sí, no lo sé, que termina la serie, yo tengo que, una semana antes, ponele, o 15 días antes, por ese lugar donde yo tengo la compu, que me muevo ahí, puedo leer, tengo que empezar a preparar el lugar, porque yo pinto con música, no puedo pintar sin música, tengo que tener música, entonces preparo los CD, preparo si hay, con un pendrive en una tarde, voy preparando el lugar, lo voy ambientando, todo eso me lleva a que como que me vaya metiendo en una energía que cuando me voy a pintar ya está plena. Lo mismo me pasa, termine de pintar tarde una semana en recomponer mi energía normal, salgo a la calle y estoy débil, estoy permeable, entonces trato de no salir a la calle hasta que no pase una semana, porque es como que me contagia de algo. No sé si se sirvió a Patricio esto. Seguro que sí, interesante. Bárbara, perdón, vamos con Graciela, preguntó, ¿qué vio en el libro que le mostraron en la estancia a la Aurora y qué fue lo que más le impactó de estar allí? Ella dice, mi hermano y yo fuimos a la Aurora y también vimos el cuaderno. Dice, muchas gracias. No sé a qué se refiere, Graciela, debe ser al álbum que vi, ah, perdón, debe referirse al álbum de Ángel María Tona. Lo que vi es un álbum, como si uno tuviera fotos de familiares o de hijos o fotos de paisajes, en realidad todo lo que había ahí era fotos de seres altos, rubios, había algunos también míos grises, también altos, no los grises que conocemos comúnmente, en blanco y negro, en colores, naves en blanco y negro, en colores, bocetos de naves y de seres, dibujos como si fueran mapas. Eso es lo que vi en ese álbum de Ángel María Tona. Era una tapa azul, no sé dónde estará porque ella falleció, su señora falleció, no sé quién tiene ese álbum. Pero eso es lo que vi en ese álbum. No sé cuál era la otra que me decía Graciela, ¿qué más? No, decía, ¿qué era lo que había en ese libro? Porque ella lo había podido ver también con el hermano. Ah, sí, ¿qué fue lo que más te impactó de estar allí? Lo que más me impactó cuando apenas llego es como si alguien, que a mí nunca me pasó de estar salvando el tema de las religiones, como decir, uno se imagina un Jesús, salvando el tema, yo no estoy hablando de religiones, pero se imagina alguien, alto. Bueno, yo sentí como entrar en un ámbito medio muy de amor, muy de luz, de respeto, de sentirte chiquitito por haber respetado, de mucho abrazo. Entonces fue raro el entrar ahí, ya lo sentí. Y con tona, como lo recibe, a mí no me conocía, re amoroso, un tipo más grande que yo, mucho más grande que yo, cómo me recibió la familia como un hijo más, era como que todo estaba afín, tanto el trato de la familia como el lugar. Y me encontré, aparte de lo extraño, que esto está bueno que te lo comente, en el ambiente, hay una música de las naves, yo no sé si te lo he compartido esto. ¿Te lo compartí? No. Comento, si te interesa después te lo comparto por WhatsApp, y podés compartirlo en un programa, no hay ningún problema. Esto es así. Apenas llegás a la estancia de la Aurora, un campo común, ganado, vacuno, caballar, bovino, bueno. Bueno, sentís ruidos como, viste, cuando si uno agitara una soga, y hace un río, viste, medio, bueno. Después como rotores, rum, 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 rum. Después te das cuenta, estando en la estancia, que este ruido, es el tipo borde del plato que está haciendo, con luces. Y los otros rotores, cuando ellos trabajan en la parte mineral de la estancia de la Aurora. Ahí voy a lo que te digo, de esto de la música de las naves, que le va a interesar mucho a tu gente, y por sobre todo a vos. Pues parte de la historia, no solo de la Aurora, sino de la humanidad. Aparte, ¿por quién lo grabó esto? Sabíamos que a esta estancia iba Neil Armstrong, el astronauta, junto con otros astronautas, Bussock e Irwin. En un momento dado, Armstrong, donde acampé yo, que es un bosque, en una punta, él colocó un aparato muy sofisticado, que grababa lo no audible, y lo que los ojos comunes no podían ver. Lo pone ahí, lo deja, lo pone como grabando, en una cinta, y se va. Al día, a la mañana viene, ya la cinta había pasado toda, aparentemente había grabado algo. El mismo aparato se lo lleva al Ombú, de esta estancia de la Aurora, que también hay una esfera 25 metros de profundidad, ululando energía, y los de la NASA la estudiaron y dijeron que este es un sonar cósmico, no sirve para nada terrestre. Él, sabiendo todo esto, porque aparte pertenecía a la NASA, más allá de que nada, ya no quería viajar hacia la Luna, pone el mismo aparato en el Ombú, lo deja encendido como grabando y se va. A la mañana viene, y en tercer punto lo lleva a una marca de asentamiento de una semana antigüedad, donde hay un ser amorfo con tres dedos, corazones, también hace lo mismo. A la noche, lo deja grabando. Él, junto con estos dos astronautas, une las tres partes, y de ahí sale un cassette, en realidad lo de ellos era una cinta especial, pero le regalan a Ángel María Tona, le regalan una cinta de esas de antes, ¿te acordás los cassettes? Y ellos, fíjense y fíjate, los astronautas son personas ateas, científicos, que están preparados para desmistificar cualquier tema religioso, ni cualquier cosa que uno quisiera inventar. Y firman esta investigación al servicio de Dios. Y ellos mismos titulan esa música, la música de las naves. Esto me da una copiatona, después, amigos me la digitalizaron, yo tengo hoy un CD, pero bueno, después si vos querés, si te interesa, para también hacer, primero escuchalo vos, fíjate, porque vas a escuchar la música, y yo detallo, en un escrito, en tal segundo, con tal minuto, qué está pasando, porque qué pasa, en esa música de las naves ve ahí, naves que atraviesan, de tercera a cuarta dimensión, o sea, pasan de la visibilidad a la invisibilidad. Seres caminando los saltos, seres más chicos caminando, unos con salt, unos los saltitos, los otros son como dar pasos muy largos, los saltos, las naves cuando están, lo que comentamos antes, girando, ahí van a escuchar ese ruido como el de, o cuando están trabajando con minerales, o chupando agua, ahí van a estar, claro, para vos, por lo menos que lo leas, decían, bueno, esto es esto, esto es esto, entonces vos después, si querés, si no, igual te queda vos, este material, lo trasladarás a tu gente, eso manejará vos, porque está para eso, esto no es exclusivo de nadie, aparte ya está, Anston se fue, la Aurora no está abierta, es algo histórico, para el que ande en el tema, y a vos te va a interesar, es decir, bueno, tengo una pieza histórica, esto vale, vale oro. Buenísimo. ¿Y qué pasó? Yo le daba las charlas, te comento otro día y ahí cerro. Empezaron las charlas, en los congresos me invitaban, pero sucedió algo, que en ese tiempo, ya vas a ver la fecha, no me acuerdo, está la fecha que ellos graban el cassette, era la época en que se iniciaba el sintetizador, Iván Yeres, y muchos me decían, como yo no era testigo, en el sentido de haber estado ahí con Armstrong, estar con el aparato, pero eso fue, parece un sintetizador, pero después hay otra, si te lo puedo encontrar, se hace una investigación, en una radio de Córdoba, a mí me invitan a un congreso, y el Jorge Suárez, que en una vez habrá sentido, no, era muy amigo de JJ Benítez, él va a una, tenía un programa diario, diario no, perdón, una vez por semana, en una radio, en un canal, importante de Córdoba, no sé si la cadena, no me acuerdo, va y presenta esto, y uno de los que era sonidista, le dice, yo, si me prestas por favor, cuando vengas el jueves de vuelta, te lo vuelvo, quiero saber, si realmente esto, con los, viste los sonidos, esos vectores que hay, quiero saber hasta dónde eso es así, o fue creado, bueno, te lo dejó en confianza, porque lo conocía, volví a programar el jueves, y el tipo estaba loco, esto si lo tengo grabado, te lo voy a pasar, porque es un documento, donde el tipo dice, esto es imposible de crear, te dice el tipo, pero yo dejé de darlo las charlas, porque si no empezás a, si yo no fui testigo, que voy a ponerme a qué, si tuviera alto, bueno, lo harán alto, tona, pero yo ya ahí dejé de darlo, lo ponía como música de fondo, porque bueno, no, no era yo responsable, pero si es bueno, tomar en cuenta esto, Mariano, cuando escuches, tratás de estar tranquilo, así como estás con tus auriculares, o solo en tu casa, lo que fuera, vas a ver lo que te lleva, esta música, vas a ver lo que te lleva, esta música, bueno, eso es la palabra. Muy interesante, la verdad que es muy interesante, este, yo la verdad que, este, por ahí hay gente de otros países, que quizá no, no esté tan familiarizado, con la, digamos, con la historia, del fenómeno ovni, del fenómeno de contacto extraterrestre, este, de Argentina, de lo que está contando Edgardo, de Uruguay, en el caso también, de la Aurora, que, este, pero, lo que está contando, realmente, es historia pura, historia, de calidad, de lo que es, la historia del fenómeno ovni, del contacto extraterrestre, solamente quería hacer esa aclaración, y ahora que nombraste a, al astronauta, Neil Armstrong, me gustaría saber, si, si vos tenés alguna hipótesis, o alguna certeza, sobre lo que se encontraron, los astronautas en la luna, mirá, Mariano, yo, he ido a esa estancia, todos los fines de semana, largo que tenía, las vacaciones me tocaban, vivían, yo no iba más a ningún lado, ni playas, ni nada, me iba a Salto Uruguayo, y vivía, muchísimo tiempo, estando ahí, en una de las idas, me encuentro con Neil Armstrong, porque se hizo amigo, después que investigó, el tema de la Aurora, se descubrió, se sacó el peluquín, él iba con un uniforme raro, para que no lo descubrieran, y él se da a conocer, el coneje mareatón, la dice que en Afton, una partida empieza con una amistad, y justo me encuentro, en una de las tantas idas, yo lo vi dos veces, Afton, no, no, él tenía también, una carpeta rara, y esto escucha bien, por favor, y tu gente, una carpeta, con fotos, en blanco, y negro, del lado, oscuro de la luna, seres caminando, bases, naves, y edificios punturos, cristalinos, ¿qué pasa? él explica, que tuvo contacto, cuando vuelve, presenta su, renuncia a su cargo, de ingeniero espacial, y se dedica a investigar, el tema aún, y trabajando, seguro para la NASA igual, o para un ángulo de la NASA, o para un sector de la NASA, ¿para qué? a nivel mundial, de desmistificar el tema, o decir, es una mentira, o realmente avalarlo, y lo presentaba, eso hizo con Aurora, él llegó, camuflado, disfrazado, lo investigó a Aftona como testigo, investigó el lugar, investigó las marcas, cuando vio que todo era real, ahí, se presenta a Aftona, y se hacen amigos, y en ese tiempo, como a mí me conoce, por el tema de las pinturas, no por mí, en realidad, yo en el 86, que es una de las veces, que yo lo veo a él, hice una exposición, de cuadros muy grande, y muy importante, en el Teatro San Martín, en la sala de Enrique Muño, y bueno, él viene de la Aurora, se ha ido una noche ahí, yo estuve más de un mes y pico, marzo, el mes más importante, me dieron, cae, viene, con su peluquín, su gorrita, me saluda, se queda mirando un rato los cuadros, y se va, al otro día, sale en la prensa uruguaya, en Montevideo, Aftona está en Uruguay, claro, lo descubrieron, se ve que de la Argentina, a la pasada de la noche, y se cruzó el charco, cruzó el río La Plata, hacia Montevideo, en Uruguay, y ahí le sacan fotos, también una multitud, ya sin el peluquín, bueno, lo desclacharon, listo, está bien, y esa fue mi relación, mi posibilidad de explicarte a vos, lo que yo vi en una carpeta rara, de él, que en realidad, caigo de casualidad, no es que, que me esperaba a mí, no era amigo mío, era amigo de Ángel Mariatona, y le mostraba, esas fotos que él había sacado, en el lado oscuro de la luna, es lo que te puedo decir, como testigo, medio, de costado. Increíble, o sea que, él tenía fotos, del lado oscuro de la luna, que había construcciones, había seres, vos la pudiste ver entonces, esa foto, con tus propios ojos. blanco y negro. Impresionante. Por eso es que yo hablo, muchas veces, o sea, con el respeto, viste que muchos dicen, no, fue un montaje, en un escenario, que no fueron, que yo qué sé, yo hablo por lo que vi de Armstrong, y por lo que supe de Armstrong, y por lo que él hablaba con tona, fíjate lo que hace en un momento, si no te lo conté, bárbaro, porque viene el caso de investigación, creo que no, porque si no, la música de las naves, sabría, bueno. En un momento dado, él le pide permiso, a Ángel María Tona, trae, de la de Estados Unidos, un baúl, un arcón, herméticamente cerrado, y él explica nada más esto, este baúl, o arcón, tiene elementos, tecnológicos, de alta, tecnología, en realidad, para grabarlo, no audible, filmarlo, que no se ve, y, te pido permiso, le dice a él, para sumergirlo, en un río de Aiman, o sea, si uno fuera ahora, a la estancia de la Rora, te pones, delante, de la galería, para ubicarnos, qué fue, que hay gente tuya, que ha ido, para el, enfrente, a unos, no sé, mil, o mil doscientos metros, está el río de Aiman, hacia la derecha, hay una torre, torres, de alta tensión, él le pide, de sumergirlo, cerca de las torres, de alta tensión, el arcón, lo ata con una cadena, un árbol, lo deja un mes, y se va, al mes, vuelve, a retirar el arcón, se lo lleva a Estados Unidos, pero, Toto, o Tona, o Ángel María Tona, nunca él le dijo, que grabaron, que a nivel de audición, o a nivel de video, nunca lo supo, eso sí que nunca se lo dijo, pero es evidente, que han sacado, documentación a los ojos, y para finalizar el tema de la aurora, ya, cuando la aurora ya estaba cerrada, en vida de Tona, ya estaba grande, en el ombud, como te comentaba en principio, el ombud se inicia en el 77, ¿sabías? o te cuento, o te estoy aburriendo, no, 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 contá, contá, en el 77, había dos ombuds gemelos, o sea, está el casco de la estancia, el gallinero, y ahí nomás estaban los dos ombuds, 20 metros cada uno, de golpe a las 12 de la noche, Tona, los hijos se despiertan, diciendo, se está incendiando el gallinero, salen, el gallinero estaba intacto, pero si el ombud, uno solo de los ombudes, estaba llameando, y con un hueco gigante, como que lo habían cortado de cuajo, bueno, ahí vienen técnicos de la NASA, Mariano, mandan una sonda, una sonda, una sonda, una sonda, y encuentran, que a 25 metros de profundidad, una esfera perfectamente pulida, que ululaba la tía energía, y que ellos llamaban el sonar cósmico, porque no servía para nada terrestre, sino que sería como una guía para alguien que estuviera navegando a nivel interplanetario, o lo que fuera, pero lo más raro que investiga la NASA, en eso que manda la sonda electromagnética, que el hueco no siguió las leyes de la gravedad, el hueco, sí, bien digo, el camino de la esfera, el camino de la sinusoide, serpenteando, y ellos explican que ahí, esa esfera, fue colocada por una mente artificial, y no por algo natural, que cayó como si fuera un meteoro, ahora, ¿por qué iba esto? al final de toda esta historia, que ya se cerró la aurora, le piden, ya no estábamos, le piden si podía, la NASA, extractar la esfera, y llevárselo, gracias a Dios, él no lo permitió, y eso es lo único que hoy está, más allá de esta 25 metros de profundidad, está el ombú, y permanece ahí, y es una energía muy especial, todo animal, que caía al hueco, de este ombú, que da momificado instantáneamente, seco, y sin sangre, pero lo raro que encontraron, en la investigación, es que había tres, tres mutaciones distintas, sapos, en realidad son cada, ya va a saber, son cada uno de sapos, un sapo entero, pero seco y sin sangre, otro la mitad, los músculos, los huesos, y otro los huesos nada más, y ahí decían lo mismo, acá hay alguien, que está manejando la energía, de esta esfera, que hace, que las cosas sean distintas, no que marquen un solo punto, eso es lo que hicieron la NASA. Buenísimo, buenísimo, sí, todo muy interesante, vamos con otra pregunta, Gaby Porras, dice, me gustaría que le preguntaras más, sobre don Pedro Romaniuk, qué cosas vivió con él, y que nos cuente más, sobre los hermanos mayores, y tiene algún mensaje importante de ellos, y bueno, y ahí termina, pero, dice eso, ¿no?, que si, que cuentes alguna anécdota, con Pedro Romaniuk, que parece que, que resulta muy interesante. Bueno, Pedro, fuimos amigos, primero yo lo tenía, era para mí inalcanzable, como un dios, en la medida que fuimos transitando juntos, que él me incluyó en sus investigaciones, como piloto de helicóptero, así yo podía entrar en investigaciones, ya no como civil, sino como él, que era la mayor de la fuerza aérea, y con Pedro vivimos muchas cosas juntos, a ver, yo lo puedo decir ahora, porque Pedro falleció, si no, no lo podría decir. Pedro cambiaba su fisonomía de cuatro a cinco imágenes distintas, de golpe un viejo viejo chino, de golpe un tipo cuadrado, una cabeza cuadrada, pelada, ojos como con rayos, yo lo hablaba con Pedro, y después te voy a contar de Tona también, cosa que yo no podía esto, hacerlo público, después también si querés te mando, pero ya por teléfono, lo que yo veo cómicamente de Pedro, porque Pedro, aunque parezca mentira, es un hermano de ellos, pero trabaja en la parte científica, no en la parte de contacto, y Ángel María Tona, ¿qué pasa? te digo, a ver, mirá, volveme de vuelta, porque está coligado, pero volveme de vuelta a la pregunta, Tona, de golpe yo recibo, que también te lo puedo mandar el cuadro, voy, él estaba limpiando el gallinero, le digo, Toto, yo recibí un escrito tuyo, que vos sos como un comandante de nave, o por el estilo, él vivo todavía, y me dice, mirá el garrito, vos sabés por qué ellos te hablo, listo, cuando muere, yo presento tanto a ambos, que después te lo voy a mandar, por esto lo tengo por WhatsApp, te lo voy a mandar, a ver, volviendo ahora al tema de Pedro, con Pedro, Pedro era una persona, cuando la conozco, después fue dejándolo eso, te agarraba a poner el brazo a vos, ibas a la casa, de golpe tipo, se la abro sugi, y te agarraba el brazo a la mano, te pensaba, te empezaba a cantar todo, cosas íntimas tuyas, que hasta vos conocías, u otras ni las conocías, y sabía el tema con Pedro, el edificio, porque somos humanos, de golpe, que vos estuvías frente a Pedro, yo, y vos sabés que viniste con una manchita, tal, no sé, no importa, no vine a lo detallar, y vos tenías vergüenza, porque el tipo te estaba mirando, como si fueras con rayos X, después te acostumbrabas, porque era buen tipo, ¿me entendés? y humano, no era que venía, es muy buena persona, un carácter muy fuerte, él a mí me ayudó mucho, con el tema de los cuadros, lo que me fortaleció, yo ya lo comenté, eso es la experiencia, Pedro era, era una persona que, o sea, ¿qué decía él? ¿habló con vos sobre, o sea, el final de los tiempos, o algún momento así, de cambio brusco, grande en la humanidad? Sí, Pedro era, el discípulo directo, de Benjamín Solari Parravicini, el único, entonces, él estaba muy ligado, a la profecía de Parravicini, yo así, no así yo, o sea, era muy lector, sabía mucho de las profecías, iba vaticinando cosas, él estaba, él creía, que iba a estar, para cuando apareciera, el hombre gris, o, o se diera esto, de la nueva era, que en el planeta, surgieran problemas, de incendios, terremotos, cambio de clima, bueno, de cambio hacia la nueva era, y fíjate, él que yo iba a ver, falleció, y no estaba, o sea, entonces, él se manejaba mucho, hablando de esto, era muy unido a la virgen, porque, ¿qué pasa? la virgen se la veía, en la distancia de la brorra, no estoy hablando de religión, y bueno, andaba mucho con, con el tema, de la parte crística, Darío Rodríguez, dijo, todos hablan, de que pasaremos, a la quinta dimensión, pero nadie explica, detalladamente, cómo será, si yo tengo, una vibración elevada, un alto nivel de conciencia, yo voy a desaparecer, y mi familia se quedará, en tercera dimensión, cómo será, yo desaparezco, y ellos se olvidan de mí, o ellos al quedarse, en 3D, morirán, pero los cambios, pronosticados, por los cambios, pronosticados, por el planeta, ¿cómo es eso, Edgardo? A ver, nosotros convivimos, inconscientemente, con más de 10 dimensiones, lo que era la quinta dimensión, va a ser en la nueva era, no es ahora, no tiene que tener miedo, tiene que estar tranquilo, porque las familias, hay familias que no tienen afinidad, hay familias que capaz, que mi papá, mi mamá, o algo, uno se da cuenta, de decir, pucha, pero sí, son mi familia, pero no sé, que no tenga miedo, que las cosas no son así agresivas, no son de separar, mayormente se utiliza, que hay las familias, que uno creó, como bien dice, Darío, la que él creó, su familia, sus hijos, mayormente, tienen toda una cobertura, de afinidad, y, hasta pueden ser llevados juntos, no, ese tema de la separación, no va a dar, por eso se quede tranquilo, que sea positivo, que piense, que está todo equilibrado, que la cosa, no es la injusticia, que tenemos, vivimos en este plano tierra, que es muy injusto, eso no, eso ellos, arman muchas veces, si puede ser, que uno se vaya antes, ponerme, me tocó venirme antes, me bajan la tecla, me refiero a que me muero, mi familia queda, bueno, a mí me llevan a un lugar, si es que yo tengo relación, con esa quinta dimensión, me llevan a un lugar, la espera, de que mi familia, vayan bajando la tecla, cuando le toque, y nos juntamos, nos juntan del otro lado, o sea, con hijo, o con la señora, o puede haber un padre, no más, depende, la ley de frecuencia, que esté tranquilo, la quinta dimensión, a ver, la entrada, a la quinta dimensión, la entrada para todas las dimensiones, la cuarta dimensión, se la conoce como la profunda, si yo hago esto, no hay altura, no hay costado, o sea, eso habilita que hay umbrales, para quinta, sexta, septa, infinita dimensión, el humano no lo sabe, pero convive con infinitas dimensiones, cuanto más está internamente, amplificado su trabajo, mucho más, y algunos son pocos inconscientes, pues no es fácil convivir en esto, con aquello, uno se volvía loco, pero bueno, Darío, a ver, en una quinta, como los cuadros que a mí me dan para pintar, moran, sus colores son de cuarta dimensión, en quinta dimensión, los cuerpos son mucho más sutiles, mucho más luminosos, no existe esto de las enfermedades, no existe esto de las matanzas, no existe esto del egoísmo, todos van a ser un mismo punto, en pos del mejoramiento general, de mí y de los demás, las familias son cuidadas, no es que, uy, mi hijo está solo, bueno, todo es cuidado, bueno, se usa, ponele, hay mucho de que, ponele, vamos a hacer una, a ver, una interpretación media, fantasiosa, que no es tan fácil, ponerle que los dos estamos, en un plano, no hay, tu auto no existe, mi auto no existe, vamos a agarrar una nave, viajamos a tal lugar, dejamos, como pasa ahora con las bicicletas en Europa, o estaba pasando acá con la bicicleta, que vos la dejás, y la agarra a otro, bueno, ahí lo mismo, vos la nave la dejaste, te fuiste, la vien y la agarra a otro, o sea, no íbamos a tener cosas, en ese sentido, personales, porque cada uno puede viajar en una nave, a tal y tal lugar, teniéndola, que va, bueno, va a ser respetuoso, porque vivir en ese tiempo, tiene que ser respetuoso, si no, no puede vivir, así que, no sé si estará claro para Darío, que tenga tranquilidad, que trabaje en sí mismo, que viva por su, por él y por su familia, que no se preocupe, que la injusticia, en el tema de la parte de la luz, no existe, es componer, no descomponer, eso es lo único que tengo para decirte, por ahora, para hacer también dar cabida a otros, a otras preguntas. Perfecto, vos, Edgardo, ¿qué pensás de, o sea, porque viste, se habla mucho así en internet, sobre la ascensión, ¿no?, a la quinta dimensión, ¿no?, pero, para, digamos, para ir a la quinta dimensión, hay que morir acá en la tercera dimensión, o hay que desaparecer necesariamente, nosotros, que estamos viviendo ahora en tercera dimensión, con este cuerpo, vamos a vivir siempre así, vamos a morir con este cuerpo, no, este cuerpo de esta dimensión, la escuela tierra, nos habilita, este cuerpo, a cada uno, por eso después uno se va, el cuerpo que dejó en la tierra, lo reabsorbe la tierra, es acá, y la muerte no existe, es un cambio de, como decía Einstein, o sea, en la velocidad de la luz, un cuerpo, no es que, pum, se destruyó, pasó a invisible, mantiene la forma, pero ya nuestros ojos, nuestra parte sensitiva no la ve, en el cuerpo pasa lo mismo, o sea, te pueden crear un cuerpo, eso ya es muy, no es una regla fija, depende de la persona, te pueden crear un cuerpo, puede ser que tu muerte, no sea un muerte, sino un traspaso de un cuerpo, al otro, este queda acá, pasa lo que ya sabemos, o te pueden hacer nacer, que vos no te vas a acordar de todo, pasa uno que está consciente, yo me muero acá, no, no, a vos te van a borrar, para que no sufras, te van a borrar el último estadio, te van a sacar, te van a llevar, donde te mereces, que puede ser la cuarta dimensión, perdón, la quinta dimensión, con un cuerpo mucho más sutil, donde no están, las necesidades fisiológicas, por decir así, no hay, no, no están las, bueno, se come apenas, lo que se necesita, no hay descargas, ni fecal, ni de orin, ni de nada, no hay, no existe tampoco, los esos atributos, porque todo es como si fuera potencializado en pos de la misión, si ahí se misiona, no se trabaja, las misiones son por amor, no es como acá, que estemos a la burada, porque traes pan, o lo que fuera, capaz estoy haciendo algo que no me gusta, no, en los planos de eso, vos vas a elegir por ley de afinidad, lo que querés hacer en pos de lo demás, mientras otros te van a cubrir a vos, no vas a estar preocupado, si tienes hijos, eso es lo que fue, entonces, esto, lo que pasa es falta todavía, el tema del traspaso de tercera, cuarta, quinta, porque estamos por tocar fondo, a nivel general, es muy difícil decir cómo, entonces nos preocupamos, no hay que preocuparse, porque cada ser humano tiene, individualmente, no desde el yo, lo van a ayudar, lo van a asistir, y lo van a preparar, y a su familia también, pero eso es, como no es todos los casos iguales, no hay una regla fija, por eso en esto hay que estar en paz, no preocuparse, por eso es inmanejable, para nosotros, que hacemos un modelo, es decir, bueno, a ver, qué hago como humano, yo qué me toca, con este cuerpo me llamo tal y tal, bueno, es eso, después no, de a poco ellos te van a ir a abrirnos los umbrales, porque va por ley de frecuencia, el umbral, para pasar a quinta dimensión, no es regalado, no puede ir cualquiera, por más máquina y tecnología que maneje, ley de frecuencia con ciencia, tecnología y conciencia, emparentada, vos sin querer, no lo sabes, de golpe te va a ir a un hombre, y decís, bienvenido, entro a quinta dimensión, ahí vas a estar apto, ya, te va a dar la enseñanza, para manejarte en quinta, y hasta pedir, volver muchas veces, a niveles más infebres, para ayudar a otros humanos, que están todavía dando vueltas, entonces, pero es como es caso por caso, en eso, no hay que meter una bolsa, porque es muy difícil, no hay una regla fija. Increíble, vos Edgardo, cómo, digamos, cómo sabés, o tenés estos conocimientos, de cómo es la quinta dimensión? A mí los hermanos mayores, apenas empieza la experiencia, cuando entro a pintar cuadros, en el 78 más o menos, que mi familia me aísla, mis amigos empiezan a mofar, claro, vos de golpe, que tu familia, que hasta ayer, te querían, estaban con vos, tus amigos, todos salían juntos, de golpe, quedaste solo en el medio de una isla, por decir así, normalmente el humano, ¿qué hace? busca a ver, a quién se pega, por necesidad, por vacío, bueno, ahí aparecen los hermanos mayores, en un altillo que yo tenía, en la casa de mis padres, para que los pintara, pero también, yo los tomé como mi familia, entonces me daban instrucciones, me enseñaban cosas, fue una explosión, después me dejaron tranquila, porque si no, no puedo vivir tampoco como humano, yo estoy casado, tengo un hijo, soy humano como cualquiera, o sea, tengo mis problemas, o sea, si no, ellos no quieren que seamos autómatos, quieren que, tomemos enseñanza, pero que la, que la, mezclemos con esta propia energía, si no, no sirve, si yo no trabajo por mí, que me regalen cosas, no sirve, entonces, esta, toda esta información, fue un cúmulo de energías, de, asistencias, mirá lo que pasó, capaz que no te lo, capaz que te lo conté, es bueno, y es raro, te conté lo de, cuando eras cobrador de seguros, creo que no, bueno, si te lo conté, cortame, dale, lo vamos a contar de vuelta, porque bueno, yo era cobrador de seguros, ya tenía, ya venía con, pintando, y siempre trabajo bueno, porque bueno, no puedo, estar fijo en un, en un trabajo, porque tenía que salir, charlas, exposiciones, investigaciones, entonces alguien me tenía que respetar, que yo me fuera 15 dinos, para el laburo cuando volviera, entonces tenía, trabajos buenos, en ese tiempo, estaba como cobrador de seguros, de dos empresas importantes, en Buenos Aires, la avenida Maestu, bueno, me tocaba, cobrar en ese momento, vos capaz, te acordás, el sobrequero, que es Carlos Pellegrini, un lugar donde cobran, todas las boletas, las infracciones, o, un edificio grande, blanco, no sé, bueno, llego, justo me bajan, cierran la puerta, a las dos horas, recién abrían, y yo tenía, ahí empleados, de ese mismo lugar, para cobrar, los seguros, de su casa, o auto, lo mejor, bueno, dije, me compro una bebida, me compro un sanguchito, espero tranquilo, al sol, sentado, vacía, por allá, una escalinata, no, me senté, me compré la gaseosa, aparece un tipo, se me pone al lado, me dice, vos crees en el extraterrestre, esta joda, y lo miré, raro, unos ojos celestes, raro, la cara rara, todo el pelo, motita, ondulado, yo ando en esto, con este, este, y me está, bueno, me dice así, yo soy uno de ellos, te vengo a instruir, para que sepas, por adelantado, como son las personas, imagínate, ahí caminaban, todo tipo de gente, bueno, pasa una mujer, pasa un hombre, pasaban chicos, joven, me decía, bueno, este así, 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 ves, ves como gasta los talones, así, ves como cruza las piernas, ese, o esa, es así, ves como el pelo que tiene, ves las manos y los brazos, como los mueve, claro, tuvo dos horas instruyéndome, yo la verdad que ya estaba cansado del tipo de este, porque digo, o sea, está todo bien, pero, medio que, no sé, digo, es raro, viste, ahí me agarró, bueno, eso quedó en el disco rígido, yo no me acuerdo nada, pero sale, viene a esto de la información, sale, la información según quien tenga adelante, en el momento que lo necesite, si me decía ahora, no me acuerdo, y así eso, tanto como vos que decías, fue, cuando empiezo con las pinturas, después intermedio también, este flaco, que hasta se suba al colectivo conmigo, me espera que cobre el seguro, bueno, nunca más lo vi, nunca más lo vi, y ellos trabajan mucho en eso, entonces, vos no sos un ser sabio, no, para nada, soy un tipo común y corriente, pero te van instruyendo, ¿para qué? primero que no te quedas nada, ojo, no te subas al caballo blanco, o lo que fuera, porque te vas a, humildad, sencillez, vos no sos nada, si sos mucho, pero en el sentido del servidor, no te quedas nada, ni te asuma, porque es lo mismo con los cuadros, no puedo firmar, o no todo eso, entonces, te te quedas manejar, agradeciendo, y cuando viene la información, bienvenido sea, no andar haciendo, che, mirá que bueno, que me mostró, no, ese es el, hoy, ya tengo cuarenta y pico de años, estando en esto, pintando cuadros, lo único, que sé de esto, poco, no sé mucho, aunque parezca mentira, mirá que me ha pasado con la información, esto vale, me estoy distiniendo mucho, pero vale la tu pregunta, y disculpame, si no, no, está bien, está bien, yo tengo una charla muy importante en Rosario, en un cine, bueno, a la noche, llego, el auditorio lleno, el cine lleno, y empezó a temblarme la carretilla, no sé cómo se le llamará a otro país, esta forma, la mandíbula, la mandíbula, vos, imaginate, vos que sabés todo esto, si te tiembla, no podés hablar, la articulación es una palabra, vos lo sabés todo, agarro, me voy al camarín de este cine, me pongo de frente al espejo, y abro al espejo, no vea nada, me miraba a mí, y digo, por favor, ayúdenme, yo así no puedo dar la charla, aparece entre mí el espejo, y mi imagen, y yo, Maya, se me va a traer el problema de la carretilla, y la charla fue fenomenal, pero en realidad quería llegar a esto, a mí me interesa mucho el debate, y como hoy las preguntas que vos decís, qué hacés, termine la charla, se enseña todas las luces, una persona, creo que era un hombre, me pregunta, que yo no lo sabía, me dice, ¿cuándo empieza una era, y cuándo termina la otra? yo la hablaba interiormente, nada, no sabía nada, pero veo una imagen acá, eran, ¿viste el río de la plata que hizo oscuro, el marrón oscuro? Bueno, dos corrientes parecidas, pero que venían, eran como que estaban enfrentadas, hacían esto, iban avanzando sobre otra, hasta que tomaban posesión, entonces expliqué palabras, que en realidad no hay una fecha exacta, para el inicio del término, en una era, perfecto, y en una segunda vez termino, una chica, que se ve que amaba mucho a los animales, me pregunta, ¿qué pasa con los animales casi humanos, cuando mueren? yo también quiero mucho usar a los animales, pero la verdad, bueno, ahí veo otra imagen acá, como una montaña, de perlitas, iluminadas internas, como anillos, iluminadas, blanco, lleno, y dos seres, uno a un lado, y otro a otro, de estos seres rubios, como mayas, se colocan en la montanita, y van extractando, ciertas perlitas, y me indicaron, que con eso conforman, partes del humano, o sea, que en realidad, todos, estamos integrados, no es que uno, pase a ser un animal, ese animal, que pasa a ser casi humano, que tiene, llegó a un punto medio alto, se pasa a integrar, a nuestro cuerpo, y empieza a evolucionar, y bueno, la gente quedó chocha, es un poco a través de esto, por eso te digo, a mí me mueve mucho, que me informe, porque yo no sé, te lo digo, parece que estuviera mintiendo, pero no, parezco, pero no sé mucho. Muy interesante, vamos con otra, a ver, Alejandra Sánchez, dijo, quería saber, si geográficamente, Argentina, sufrirá algún cambio, y cuándo sería, saludos desde Mar del Plata, si, va a vivir, cuando cambie, no ahora, van a subir las aguas, va a haber cambios, normales, que son ciclos, no es que son, ha pasado, eso va a ser más cerca, de la nueva era, no ahora, no lo vamos a ver, el cambio en Argentina, va a ser ese famoso hombre, donde no va a haber, cambio de fisonomía, paisajística, o continental, por eso no hay que preocuparse, por ahora, para nada de eso, igual, donde nos toque, nos va a tocar, esto, y hay que ver si uno vive, yo qué sé, si uno vive, pero que esté tranquila, Mar del Plata, tiene un lugar hermoso, es muy lindo lugar, y, va a haber, va a haber cambios, en fisonomía, continentales, no ahora, se hablan que va, no ahora, por favor, lo recargo, para que ella, Alejandra, no se preocupe, quiero ser Alejandra, va a haber, van a emerger nuevas tierras, no ahora, para la nueva era, van a emerger nuevas tierras, van a sumergirse otras, va a aparecer Atlántida, muchas tierras hoy, que están sumergidas, van a florecer de vuelta, eso va a dar una fisonomía distinta, a lo que tenemos hoy, como continentes, eso sí, pero no va a suceder, lo vivimos, no, no creo que ni lo veamos, no creo que yo, lo vea, falta mucho, un hecho que está más allá del humano, muy bien, sí, hay varias preguntas, varias preguntas, así que, que preguntan lo mismo, no, si la gente se preocupa un poco, a veces con, con ese tema, yo la verdad, personalmente, yo no, no me, nunca me preocupé, prácticamente por eso, no sé, porque, porque si me toca, me toca, donde esté, no, pero hay gente que sí, como que quiere, digamos, ubicarse en lugares, más, ventajosos, o algo así, no, hay que estar tranquilos, como decís vos, te va a tocar, lo que te tenga, tú ponle a mí, yo vivo acá en la montaña, voléle, estoy de 10, me cae una bomba a mí solo, y me morí yo solo, y le van a decir, es así, hay que tener confianza, hay un Dios, hay luz, están las dimensiones, como hablabas antes, cuarta, quinta, que nos están asistiendo, entonces, tengamos tranquilidad, lo que nos tenga a tocar, no va a tocar, lo que no nos tenga a tocar, no va a pasar nada, eso es así. Perfecto, y también, otra cosa que, digamos, se habla mucho hoy en día, es el tema de abandonar las ciudades, ¿no? Muchos dicen, abandonen las ciudades, váyanse al campo, y póngase a sembrar, ¿vos qué opinás de eso? Mirá, yo nací, en Villa Crespo, un barrio de la capital federal, si vos me das a elegir hoy, yo me quiero volver a Buenos Aires, estoy viviendo en una ciudad, sabiendo lo que va a vivir Buenos Aires, ahí coincido con vos lo que dijiste antes, amo, y extraño, la ciudad, hoy por hoy, capaz que si se da, si es que me deja, si no me voy a hacer el valle de Pumilla, pero, si, no, uno se preocupa demasiado, y el plan es divino, no es un plan humano, no va a ser un plan injusto, entonces, algunos serán protegidos, otros no, serán, depende de cada uno, entonces, no, vivamos felices, el tiempo que nos toca, aparte no vivimos mil años, 80, 60 años, te extrañaste, ya pasaron, y olvídate, ya estás mirando tierra, viste, como antes los españoles, ya se pasa la tierra, pero, no, yo lo mismo pienso que vos, no, no, no se preocupen, somos, somos espirimateriales, somos, materia que esta queda acá, lo más importante, somos esencia espiritual, somos luz, no nos va a tocar nada, en el plan espiritual, no hay problemas de inundaciones, ni de terremotos, ni de nada, entonces, tengamos fe en eso, que estamos de paso en una escuela, y nos va a tocar lo que tenga que tocar, no hay ningún problema, yo, por eso doy mi ejemplo, si a mí me dieran a elegir, me iría a Buenos Aires, y ojo que puede estar la posibilidad, aunque parezca lejano, es muy curioso, viviría muy feliz, y que me haga lo que me tenga en Buenos Aires, no me interesa, es muy curioso, porque lo que estás diciendo, este, va, digamos, a contramano de, digamos, de lo que se está diciendo hoy en día, no en los canales y tal, pero, para mí, yo estoy de acuerdo con vos, la verdad, y también te quiero preguntar algo, que en realidad es un tema medio, medio espinoso, pero, y yo estoy pensando, ¿se lo pregunto o no se lo pregunto? porque, es un tema que, digamos, que sí que despierta ahí una grieta, pero lo quiero preguntar, porque quiero saber tu opinión sobre esto, así que, este, es el tema de la alimentación, del vegetarianismo, y del de comer carne, ¿viste? porque, la verdad que, hay gente más tolerante, y otra gente que no, ¿viste? que hay, por ejemplo, hay gente vegetariana, que es, muy poco tolerante, con los que comen carne, y prácticamente, los tachan, de, no sé, poco más que de, no sé, demonio, y, y después, bueno, no sé, ¿qué opinás vos sobre esto? te aclaro algo, mi viejo era naturista, me crió, que no quería que comiéramos carne, cuando se iba a él, era la fiesta, salame, mi vieja lo daba de todo, esperamos que se fue a él, para hacer la fiesta, bueno, a los 16 años, como fui a clubes naturistas, me di cuenta que, la cosa no venía por comer o no comer carne, venía por lo de adentro, como sos como humano, a los 16 años adopto, de no comer carne, pero ¿por qué? porque no quiero aportar, quiero aportar mi granito, para no, la matanza de animales, nada más, yo, mira, voy a los asados, siento los sudores, y es como que, yo qué sé, me encanta, comparto con mis amigos, no como carne, pero me encanta lo que es el rito, el asado, tomar, estar, y no me molesta, para nada, y no, no, y los hermanos, fíjate, acá viene bien, a lo que a tu pregunta, ellos explican, a un fumador, a uno que come carne, no sé, todo esterno, uno, ellos, con un chasquido de dedos, te cambian al toque, no pueden cambiar a un humano, que viene trabajando mal en los ciclos, porque eso se da solamente, por maduración en distintas escuelas, lo explican así, entonces la diferencia, que nosotros marcamos, entre un carnívoro y no carnívoro, para mí es una tontera, yo soy vegetariano, pero no le refiero a nadie, soy vegetariano, pero por qué, porque no quiero que me vayan a matarse animales, pero si no, ¿sabes los olores? me huevo loco, me siento, no loco, está controlado, el olor al asado, me encanta, a mí me encanta, ¿entendés? ver el asado, me acuerdo el gusto de la costilla de cerdo, bueno, cosas, pero estoy bien, estoy tranquilo, no estoy, uy, me tiro solo a comer un asado, me tiro a la cabeza, no, pues lo hago por la conciencia de, yo sé por qué, si no comiera carne, si no fuera por este convencimiento, yo no tendría problema con mi carne, que interesante, es muy interesante, y está bueno, ¿no? porque tu opinión, digamos, para mí es importante, porque, digamos, por todo tu bagaje, de relación con estos seres, más evolucionados que nosotros, sabes que tengas una opinión, así, está bueno, porque hay otras personas que directamente te condenan al infierno por comer carne, y este, mirá Mariano, Ángel María Tona, tenía campo, ganadero, asado, atrochimoche, gran contactado, Pedro Romaniuk, loco por los chorizos, por todo, gran contactado, entonces, voy a decir, acá, me parece que está, estoy mirando mal, o sea, yo lo aprendí, igual ya te digo, de ver, el naturista, te hablo de mí, yo no estoy hablando de nadie más, el naturista suele ser muy egoísta, cree que tiene, no sé, yo he visto cuerpos privilegiados, pero no buenas personas, digo, no, por acá no anda, mi hijo era estricto en su naturismo, pero me di cuenta que, yo lo hablaba con él, digo, papá, esto nada, va por otro lado la historia, fíjate, este naturista, es un HP, sí, perfecto el cuerpo, tostado, toma el primer sol, come arena de anayuna, agua de mar, no, ellos te lo explican, si no dirían, che, todos los naturistas, vamos, sumemos la nave, no, es un verso, o el vegano, lo que sea, está todo bien, igual que respetar lo que cada persona cinta, yo me encanta, ya te digo, estar unidos con la diversidad, decir, yo a mis amigos voy, en los asados la paso bien, y como ensalada y pan, y queso es lo que venga, menos carne, y todo, y la pasamos de 10, no andamos con el dedo, viste, voy con el nada, excelente, buenísimo, la verdad que me alegro mucho de haberte la preguntado, de haberte la hecho la pregunta, da lo que quieras, Mariano, buenísimo, a ver, bueno, Oscar Bianchetti, dice, hola Mariano, que otra información ha tenido del hombre gris, ¿tiene alguna información sobre la revolución francesa argentina? Abrazos. Bueno, Oscar, sabe Oscar que hay cosas que no se pueden decir, no porque uno se le haga de incógnito, yo solo como con vos, yo solo podía hablar ciertas cosas, tet a tet, no por ningún medio de esto, ni nada, y en confianza, si lo siento, lo haría con vos, y tiene que entenderlo, y yo lo respeto a Oscar, les puedo decir que a mí me lo mostraron, su familia, aparentemente donde vive, hasta sus gustos musicales, lo he pintado, pero no la parte física, sino la parte espiritual, que está en Mendolar, que es el cuadro que aparentemente yo le voy a tener que entregar en mano, por eso no sé, el tema de Buenos Aires, yo no sé si tiene que estar por nosotros o no, solo Dios lo sabe, y la revolución francesa ya está, falta un poco un toque más, pero bueno, no entra mucho, porque si no asustamos a la gente, pero estamos entrando a la revolución francesa, no importa los gobiernos, por eso no me quiero meter ni en política, estamos por tocar fondo, tocar fondo es que va a haber levantamientos sociales, ojalá que no, porque lo de muertes, no me gusta a nadie, me gusta que muera gente, hermanos o lo que fuera, y va a haber mucha injusticia, pero parece que no hay otra vuelta, Argentina necesita tocar fondo para levantar, no orillar, sino tocar fondo, estamos cerca, y de ahí recién, va a emerger, como bien dice la profecía, tanto de Benjamín Solarell, que es más cruda de Donoriones, va a emerger de la masa, este personaje, que no va a ser ni militar, ni político, no sé cómo será elegido, yo la verdad que no sé, si habrá elecciones, eso lo ignoro, sí que va a gobernar bastante tiempo, dirigido, no obligado, sino va a estar aconsejado, por los hermanos mayores, para guiarlo un poco, en el manejo de su gobierno, no va a estar solo, va a estar con mucha gente, en toda Argentina, también va a haber gente en Uruguay, Chile, va a haber gente, no sé si te he comentado, a mí se me ha contactado, una persona importante de Italia, bajo perfil, pero comunicado con los gobiernos, arman equipos, o fuerzas especiales, para colaborar, cuando esto ocurra, para proteger la lombra de Gris, y que este plan se cumpla, que es el plan de luz, increíble, y él no lo sabe, hoy, vamos a hablar de una franja de edad, cincuenta y pico de años, sesenta y pico de años, él hoy, no lo sabe, ni la mujer, ni su familia, saben que él va a ser, es muy vaticanista, y papista, hay gente que eso, por ahí le chirría un poco, que no es mi caso, porque yo, o sea, yo no tengo ese, digamos, ese odio que le tienen algunos, a la iglesia católica, viste, pero hay gente que, que el hecho de que sea papista, como decís, lo relaciona con algo negativo, porque, no sé, viste, como es el tema, con el tema del Vaticano, que, pero Mariano, igual que lo de la carne, te juzgo a vos, porque comes carne, si sos papista, no es que es el papa él, no es que es un, no, 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 son humanos con uniforme, hay que entender, que no hay que jugar más por las caras, y por su uniforme, y por color de piel, este tipo es lo mismo, aclaro esto, pero, que es muy buena persona, por lo que demostró a mí, códigos, un ser ejemplar, un ser que, respeta, o sea, no es ningún, es bajo perfil, pero muy poderoso, pero es bajo perfil, muy humilde a la vez, entonces, es como si me dijera alguien, no sé, este, va a la iglesia macumba, o va a la iglesia de, maometana, ¿cuál es el tema? ¿me entendés? o sea, a mí me interesa saber, cómo sos como humano, claro, no, qué disfraz usás, o qué usás, si no estamos sonados, porque acá no es cuestión de religión, ni bandera, es cuestión del interno de cada humano, qué laburó, y eso es lo importante, que va a hacer en la tierra, por eso que hay que dejar de lado, por eso las razas, cuando traen de las razas, especialmente, yo soy amigo, a mí me encanta la raza judía, me encanta porque me escriben Villacrespo, los negros motos, judíos, gitano, tan, españoles, es una mezcla, yo los amo porque sé que el hombre gris, no va a marcar esa diferencia, porque así estamos, estamos de maltratarnos, no, no, yo quiero a todos porque veo, todo, o sea, lo veo y listo, ya no me importa qué elegión profesada, papi, soy buena, listo, otra cosa, lo mismo, cuando hablan de gay, lesbiana, mirá lo interno, no lo externo, ¿entendés? hay muchas mejores personas, que pueden ser gay, con mucho respeto lo hago, que uno es heterosexual, que van, vejan a los pibes, lo agarran, estudian, entonces, ¿de qué estamos hablando? hay que dejar de lado la diferencia de la cabeza, porque la cosa es unir, te siento listo, hermano, no te pregunto, ni cómo te llamás, ni qué elegión profesada, si sos así o sos asá, ¿entendés? yo tuve muchos amigos, gays, que no, bailaban en el colon, tipazos, todos tipazos, o gente que a uno les da, alguna, no sé, no importa, viste, puede fumarse algo, yo no hago eso, pero importa, es lo mismo, hermano, o porque toma, o porque no sé qué, loco, cambia, va a venir un cambio, donde vamos a armar puentes, basta de gritar, basta de decir, vos sos feo, tenés pelo rubio, no, no, hermano, como sos, tomamos un mate, agarremos el equipo, salgamos a la cancha, entonces todo esto, cada uno que piense lo que quiera, y siente lo que quiera, yo no, yo soy hermano, no soy un juez, digo yo como el manejo, me enseñaron los hermanos, así es, si ellos no hacen diferencia, ¿por qué voy a hacer diferencia yo? Claro, cueste. totalmente, totalmente, y sí, este, es totalmente como vos decís, y, y, y los extraterrestres, este, por, bueno, por yo de escuchar, ¿no? El testimonio de muchas personas han contactado, hasta gente que tenía problemas de alcoholismo, y, 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 y no eran, digamos, ni santos, ni meditadores, ni nada, ¿no? O sea, que, que, que realmente ellos, tampoco, ven más la unidad que, que la diferencia, y, y, y trabajan, hay que trabajar con los recursos que tenemos, y sacar lo mejor de cada cosa, ¿o no? Para mí eso sí. En la diferencia, Mariano, está el gusto, en la diferencia, nos pasan las comidas, si vos comés todo lo de arroz, el arroz después lo querés, en la diferencia está el gusto, en el humano lo mismo, somos diferentes, y tenemos que aprender del otro, si somos todos iguales, estamos sonados, saquemos los dos velos, y respetemos, si queremos ser respetados, tenemos que respetar al otro, basta de estar con la regla, a ver cómo son, no, eso se termina, eso es viejo, lo nuevo es esto, del respeto, mirarnos a los ojos, vamos juntos, vamos juntos, hermano, no importa, cuál es el tema, así es, chau, son buen tipo, buena tipa, vamos para adelante. El hombre gris, este, se podría, digamos, considerar, de todas las características, que vos estás nombrando, también se lo podría considerar, un patriota, super patriota, a ver, le voy a explicar, a ver, a mí se me ha contactado, tipo comandos, bueno, de fuerzas, y hay un respeto muy grande por la bandera, no importa, hoy es argentina, no importa, puede ser la española mañana, no importa, pero, él tiene que ser muy patriota, desde el corazón, no desde afuera, no decir, si los argentinos son number one, no, él tiene que entender, que si le toca vivir a Argentina, él tiene que ser un buen ejemplo, de humildad, sencillez, y de brazo abierto, los argentinos, si no vamos siempre a cometer el mismo error, somos los que, no somos nada, aparte, todos medimos raíces extranjeras, yo tengo raíces italianas, españolas, inglesas, de Uruguay, de Brasil, ¿de qué estamos hablando? Es un combo, que a mí me encanta tener esas raíces, esa genética, la diversidad, entonces, él sí va a ser, la bandera va a restituirse, no como nacionalismo, va a ser un nacionalismo del interior, de respeto a nuestra bandera, a nuestro país, y a las fuerzas armadas, y a todo lo que converja dentro de un país, ese es el tema, basta de que, no sé, la verdad que hay un tema general, de falta de respeto, no solo hacia uno, hacia lo demás, y hacia las investiduras, más allá de que, bueno, la bandera, la bandera no puede ser, vos viste Estados Unidos, siempre la bandera adelante, la otra vez vi un video, capaz que lo viste, quemando la bandera argentina, gente de acá, te duele, ¿entendés? te duele, entonces, él va a ser un gran patiota, ¿por qué? lo va a sentir en el corazón, para poder ayudar a los argentinos, en principio, y después el argentino, se va a tener que olvidar, de la argentinidad, y decir, vamos, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Caribe, todo, vamos para adelante, somos hermanos, porque este hombre gris, va a ser un embajador, lo van a hacer viajar mucho, para decir, ¿qué estás haciendo? ¿cómo lo estás haciendo? ¿cómo lo podemos implementar acá? él va a ser un embajador, más le va a ser un presidente también, ¿entendés? muy interesante, entonces, es así, yo lo siento, te digo, yo en el corazón, siento mucho, el respeto a la bandera, el respeto a las fuerzas armadas, todo lo que tiene que ver con un país, desde el Estado más bajo, del Estado más alto, el ARA de San Juan, el ARA de San Juan fueron muy maltratados, los familiares, trataron como, los recibían de estar en una reja, no importa el gobierno, son patriotas que, aunque estén vivos, son patriotas que tienen que rendir honores, loco, o sea, en las escuelas, en todos lados, a mí me sensibiliza ese tema, son 44 patriotas, y los familiares, pero por favor, traeros, vamos a conversarlas, aquí, allá, mentámoslo, démosle los honores que se merecen, han perdido sus hijos, entre comillas, o sea, no importa, hoy es así, ya va a cambiar, va a cambiar todo, el respeto de vuelta, el mirarnos y decir, no, firmamos 10 papeles, y yo a vos, te tiro igual, no, nos miramos los ojos, listo, vamos, vamos, es así, es así, y yo con 10 papeles, te termino igual, haciendo macano. O sea que, o sea, va a volver ese, digamos, lo que se ha perdido, digamos, a lo largo de los años, va a volver el valor de la palabra, los valores, este, total, ajá, porque es el ejemplo, Mariano, yo a vos te hablo, ¿qué nos pasa? Te hablo de mí, poné, yo puedo ser un falso, hablar tantas cosas del tema, y vos me caminas y decís, ah, este no tiene nada que ver con lo que dijo, va con él, va a ser fiel reflejo lo que diga, nosotros, si es presidente de la nación, vamos a hacerlo a ver, si está bien, habla lindo, a ver qué hace, si vemos que corresponde lo que habla, con lo que hace, vamos de cabeza, que es lo que falta, tenés que ser ejemplo, loco, pasa un problema en el país, vos tenés que estar en primera línea, es así, sos presidente, nos manejás al destino de una patria, entonces el tipo no solo va a estar en eso, va a haber cambios, justicia, va a haber cambios, no estamos bien nosotros, en general, y el mundo tampoco, pero nosotros no estamos bien, es que realmente, si vos mirás el mundo, que digo, si vos mirás el mundo, todo lo que es la estructura política, todo, está todo, digamos, es todo un desastre, o sea, parece que no, que no puede, o sea, Dallas, o sea, que ya no hay, no hay nada de dónde rescatar, es como que está todo podrido ya, por eso Argentina, aunque seamos argentinos, o no seamos argentinos, o vinimos a Argentina, va a ser un faro, que va a lumbrar hacia afuera, va a ser un ejemplo, que va a armar un efecto dominó, ¿entendés? Entonces, eso, es lo que el mundo está esperando, pero ¿por qué? El cambio de ciclo, no antes, estamos en el ciclo de oscuridad, y efectivamente, la luz no puede reinar, entre comillas, va a venir el ciclo de la luz, y se va a dar todas estas cosas, no solo acá, sino en varios lugares del mundo, porque va a haber cambio, se termina, se termina muchas cosas que hay de injusticia, impresionante, esperar, falta un poco todavía, vamos a ver cuando aparezca, o sea, todo esto es como decir, bueno, a ver, vamos a ver, tranquilo, voy a hacer lo que tengo que hacer, y miremos, si aparece, bueno, vamos a observarlo, a ver cómo es, por lo que me mostraron, es ideal, pero bueno, yo capaz que le mostraron más a propósito, yo te digo, desde mi experiencia, con él, chapó, con el tipo, chapó, increíble, ojalá, ojalá, que se cumpla la profecía, y vos le puedas entregar el, este, la, este, la pintura, el dibujo, no me acuerdo qué era, se lo puedas entregar a él, y, y realmente, que, que todo vaya bien, y, ojalá que podamos, en ese momento, se pueda, exista todavía esta forma de comunicación, y podemos estar comunicados, ¿no? porque, este, por ahí pasan tantas cosas, que se caen las comunicaciones, y no podemos estar comunicados, pero, espero que no, mirá Mariano, esto capaz que ya te lo conté, no solo hay fuerzas, o comandos especiales, si me han comunicado, no todos, uno de cada, de cada uno, entre ellos científicos, me citan en un bar, capaz que ya te lo conté, y había entre ellos, médicos, biólogos, de la fuerza aérea, ejército, armada, prefectura, cada uno, tenía un rol, me buscan a mí en un bar, me llaman, me buscan, había diez en la mesa, carpetas así, de conocimiento, cada uno en su rubro, aviones sofisticados, el biólogo con técnicas sofisticadas, todos, a mí buscan, porque necesitamos, en el área ovni, que vos ocupes ese lugar, ellos, a tu pregunta, van a verter, van a brindar, estos conocimientos guardados, a niveles tecnológicos, en beneficio del primero, de Argentina, y después para el mundo, cuando, esté preparado, quien asuma, que sea fiel, a que lo va a usar para bien, no lo va a usar para mal, no lo va a usar, en favor propio, y eso lo están esperando, y me contactaron, pero eso son, son, ellos hacen, te contactan, te muestran, y después vía, increíble, pero ellos son, son humanos, de la tierra, como nosotros, y yo, sí, argentinos, eran, no había un inglés, porque, qué pasa, estos están emparentados, con ramas parecidas, o idénticas, en el mismo patrón de luz, con dos, Sudamérica, países de Sudamérica, Estados Unidos, ingleses, porque la luz, cuando emerge, están preparados, fogatas pequeñitas, que cuando el momento llegue, van a salir, a armar la gran fogata de luz, por eso no es privativo, de nosotros, es un plan que inicia acá, y va a emergir, y va a empezar a esparcirse, por otros lados, y va a ir muchos grupos, esperando, en estado, de stand by, para cuando aparezcan las cosas, van a aparecer, van a ellos a situarse, en el lugar que ya tienen designado, y chao, a andar por este camino, justicia, vamos, fidelidad, viste, te jugás, te jugás, es esto así, y ahí está el patriotismo, más allá de Argentina, bueno, jugarse, en este caso, es por este país, sabiendo que vos después, aunque te lleven un poco, estás en España, vos te jugás por España, y no sé, jugás, hay que ser agradecido, por qué lugar nos alberga, ¿me entiendes? Totalmente. Hay que entregar, ser agradecidos. Totalmente. no, yo en mi caso, yo soy argentino, o sea, mi corazón, está, es argentino, y también es español, yo lo siento así, vivo hace mucho tiempo acá, y amo, amo los dos países. Buenísimo. Bueno, este, increíble, la verdad, lo que estás contando, cuando decís fogatas de luz, este, ¿a qué te referís exactamente? Son, a ver, es como que ahora, si uno buscara en el planeta Tierra, luces, ponele, no las vamos a ver, están a nivel subterráneo, a la espera, humanos, que hoy ni saben que van a ser actores futuros, este mismo presidente, ni sabe que él va a hacer esto, entonces él está dormido, viaja, ya está, lo tienen ahí, cuando lo despierte, como una fogata, no solo acá, sino muchos más, porque tiene que haber colaboración, un tipo solo no va a hacer nada, tiene que tener armado de arriba el equipo, que él ni sabe ni quién va a hacer, ni quién van a hacer, y del planeta mismo también, entonces, esas fogatas, entre comillas, o lucecitas, tipos que andan, tipas que andan caminando por la calle, ni saben, o ni saben del tema OVNI, ni les interesa, pero ya están por su diagrama interno, circuito interno, están siendo detectados, de arriba saben, bueno, a este, a esta, a esta, que en el momento deseado, le activamos el circuito, y ahí empieza a aparecer la persona, que ni sabía, que iba a estar actuando, cerca de un plan, de luz, eso es un poco la fogata, está en el subterráneo, que pasa, si alguien te la detecta ahora, te lo van a querer barrer, porque todavía pueden tocar, sí, hasta ahí, hasta ahí, pero, pone, el alombeguerino, no pueden tocar, por más que sepan quién es, cuando lo buscan de chiquitito, sí lo quieren matar, hoy ella es un árbol, que echó raíces, está muy cerca, de lo que él va a vivir, no lo van a tocar, olvidate, tiene protección, o es un plan divino, si fuera un plan humano, te digo, che, estamos al horno, de manera, este es un plan de arriba, tiene la mejor protección, que no es humano, muy, muy bueno, a ver, vamos con otra, ya igual, vamos a ir, más o menos terminando, porque, un par de preguntas más, tampoco, para que no se haga tan larga, digamos, como la entrevista, es lo que vos digas, ok, a ver, a ver, dice, Patri Romero, dice, buenas tardes, soy de Argentina, mi pregunta es, este, bueno, ella pregunta, si el hombre gris, llega después de Alberto Fernández, es un tema delicado, bueno, me temo en política, ¿sabes cómo podía contestar eso? si querés, pasa otra pregunta, no, 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 vamos a hablarle en parábola, puede ser que sí, que me disculpe, pero, porque acá hay que unir, y, y, y unir, ¿qué quiere decir? no dar nombres, porque hay gente que está confiada en tal, tal gobernante, en otro tal, entonces, eh, es una pregunta que ya te digo, puede que sí, eh, y que lo deje entre paréntesis, no está lejana la cosa. es probable, es probable, me ayudaste, gracias, ok, es probable, no es una, no es algo seguro, es una probabilidad, sí, ok, Oscar Lazarte Carrasco, eh, tiene dos preguntas, una es, este, ¿qué opinás del tema de los extraterrestres de humo, los humitas? A ver, en ese tema, yo estuve presente, con Pedro Ormaníuc, que uno de los que recibe, la carta de humo, es Pedro y Fabio, Fabio Cervo, tenía ese signo característico, característico en la panza de la nave, que era como una X, con dos dos palotes, se dice, por lo que yo escuché de Pedro, en su momento, cuando recibe la carta, que era más terrestre que otra cosa, más allá que se conoce, que hay un planeta, humo, humo, tengo que decir eso nada más, porque Pedro recibió la carta, y es el que él, vio la carta, y dijo que podían ser fuerzas, científicas, armadas, para ciertas personalidades del planeta Tierra, él dudaba, en su momento, que esto fuera algo de otro nivel, pero si se han visto naves, en la panza, con esto, ahora no se ven más, hace tiempo que no se ven más, eso lo te puedo decir, hablando como bosca de ganso, bueno, traducilo vos a tu ejemplo, bosca vacía, lo que él decía, de lo de planeta Tierra. Ok, y también Oscar, pregunta, si sabes algo, sobre, si se va a dar, un colapso, o un crack financiero mundial, Oscar, si, se va a dar, pero va a estar equilibrado, llevado por la luz, ah, hay unos programas, no vamos a publicitarlo ahora, que, vos no sé si tenés conocimiento, te dirá, te dirá bueno que lo vieras, te voy a dar un nombre solo, India Echo, ¿cómo se es? Vos sabés que, como que si lo hubiese escuchado, pero hasta ahí nada más, no me acuerdo, no sé nada. Bueno, busca, o busquen, uno es, Delta, Delta, Palma, o algo así, no, entre comillas, te digo que, como vienen a mano, son de servicios, para la luz, están en Argentina, conectados con todo el mundo, y ellos, son entrevistados, por un español, si buscas después, la gente, el que preguntó, ahí tiene muy claro, lo de la crisis esta, que va a haber, le explican todo ello, como vienen a mano, la tiene re clara, hablan también, en un momento dado, de los, la parte extraterrestre, los, los duros, es importante, si bien, esas, esas entrevistas, los tipos se cuidan mucho, lo que hablan, hay una que dura, casi, dos horas y pico, para alquilar balcones, la primera, después, una segunda, dura, 40 horas, están interrumpidos, se ve que hay una orden, que no tienen que hablar más, porque interrumpieron, el contacto con este español, aunque él, tiene su problema igual, muy bien, o sea, que si, vos crees que va a haber un crack, pero que va a ser llevado, por la luz, este, digamos, que la gente, por ejemplo, no le, no va a pasar como en Argentina, en el 2001, que la gente, por ejemplo, va a perder sus ahorros, y cosas así, no va a haber un cambio, de distintas márgenes, monetarios, espirituales, materiales, pero, por eso escuchen esto, ahí está bien explicado, vale, pero un cambio es necesario, es necesario, perfecto, esto es como el tema de, como el tema de vivir en, esto es como el tema de vivir en un, digamos, en una zona u otra, no hay que preocuparse, y confiar en el plan divino, está el creador, digo, como se le quiera a su hermano, no estamos solos, no es que vino un tsunami, nos tapó a todos y nos fuimos, no, no, yo por eso te digo, o sea, coincido mucho con lo que dice, en este reportaje, que te comento, aparte cuando habla de los CT, tenés que escuchar, cuando habla de los CT, muy importante, le llaman los duros, a ver, no quiero comentarte mucho, porque no quiero meter en ese tema, pero, cuando hablan de entregar oro, dos potencias, una sabía, la que le tenía que dar el oro, sabiendo que la otra potencia, no era, no era responsable, te daba unos papelitos, y después, pía, no cobraba más, y le piden, la otra que le va a dar el oro, que hable con los duros, los duros son este, tienen la garantía de los duros, y ahí arman una caja, o diez cajas, de oro, con jerolíficos en la base, que es la garantía para que le den el oro, entonces es importante que los mires, y saques tus conclusiones, y después los veas para tu gente, está bueno, te digo, yo lo vi, cuando parecía el tesoro, y digo, buenísimo. De vuelta a Graciela, Graciela que hizo una pregunta al principio, también hizo otra, que, este, dijo, yo que vivo en Capilla del Monte, dice, ¿por qué cree que muchos fuimos traídos a este vórtice? ¿Qué sucederá aquí? Muchas gracias. En Capilla del Monte, hoy está cerrada la historia, pero si va a abrir la historia, va a ser un vórtice importante, cuando cumpla esto que estamos hablando, el famoso murillo, hay muchos vórtices hoy, que están en estado vegetativo, Capilla es una de esas, hoy Capilla es para estar, es linda ciudad, a mí me gusta mucho, pero cuando despierte todo, Capilla, Erx, que es la ciudad subterránea, que está ahí cerca de Ulitorco, va a generar una frecuencia de luz, muy importante, muy importante, y ahí van a despertar otras bases, que hoy ni sabemos, algunas tenemos conocimiento, puede ser, y otras ni sabemos, que de golpe despertó una, que decimos, o acá, o en un volcán, como fuiste el otro volcán, no sé, cosas que hoy ignoramos, pero cuando el ciclo esté, van a empezar a nacer postas, que hoy ignoramos que estaban, Erx sabemos que estaban, no es el momento, pero ella está viviendo un lugar, muy hermoso, privilegiado, hoy está una baja onda, una opinión mía, yo voy muy seguido, pero ya va a subir la onda, cuando el tiempo cambie, es una, se sienta privilegiada, el lugar que está. Sí, sí, sin lugar a dudas, yo nunca estuve, en Capilla del Monte, pero he entrevistado a mucha gente, que ha estado ahí, que afirma haber tenido, experiencias ahí, me han hablado mucho, pero también lo que he percibido, y todo yo, de escuchar nada más, es que en el último tiempo, como que se ha, digamos, desfigurado un poco, lo que era la esencia, de ese lugar, ha ido mucha gente, y digamos que, ha cambiado, y vos acabas de decir, que no está en su mejor momento, digamos, a nivel energético, ¿no? Es así, es normal que pase, en lugares que están esperando, para brillar, que de golpe, hay gente que sabe, que el lugar es privilegiado, que es un vórtice, entonces, hay de todo, y va gente de todo, entonces, se arman medios circos, se arman, hasta que llega la verdad, y solo se da, lo que tenga que ser, por ley de luz, entonces, sí, se arman a cumplir, y no es el momento, entonces, está enredada la historia, hay de todo, como en todos lados, cuando hay un faro de luz, hay de todo, pegado al faro de luz, y la luz, hoy está apagada, cuando se encienda, se va a equilibrar, quiénes tienen que estar, de qué manera, y quiénes van a trabajar, por la luz, esto normal, pasa en las bases, que yo he visto, Madri, estuvimos hablando de la Antártida, en su momento, bueno, todo eso va a florecer, en el momento, que sea un plan de arriba, no un plan humano, así que, quedemos tranquilos, porque nosotros, solo podemos trabajar en nosotros, lo demás, no podemos cambiar nada, claro, y con respecto, quiero agregar esto, nada más, con Capilla del Monte, desde el punto de vista, de la lógica, que yo veo, es que, si hay personas, que digamos, que tienen tendencia, a ser personas manipuladoras, que buscan manipular, a otras personas, con el tema este, de la espiritualidad, y del tema extraterrestre, no van a ir, a un pueblito, donde ese tema, es irrelevante, van a ir, a las mecas, van a ir, a los lugares, en donde pueden, digamos, agarrar adeptos, es así, pero como, cuando empiece, a brillar la luz, las moscas, se van a tener que ir, es muy simple, es por ley de afinidad, hoy está todo bien, pero cuando cambie, la frecuencia, va a frecuencias iguales, o afines, entonces está todo, por eso hoy Capilla, la zona, los incendios que hubo, viste, limpieza, purificación, más allá de que viola mucho, pero, ya va a cambiar, hay que estar tranquilo, ella, que se quede tranquila, trabaje, y trate de no pegarse mucho, a situaciones, que son temporales, de que te ven, y te guían, vamos acá, viste, no, no, tranquilo, por los hermanos están, pero ellos trabajan, desde lo íntimo, y no necesitan, ningún intermediario, para que se comuniquen, con uno, eso hay que tener en cuenta, entonces, no busquemos a alguien, che, llévame a tal lugar, te pago muchísimo, no, no, tranquilo, las fronteras esas no existen, si tienes que llegar a un lugar, te van a buscar, te llevan, en estado de viajes, pueden ser viajes a tal, lo que fuera, no necesitas, ni un boleto, ni una nave, ni cansarte caminando, tranquilo, hay que tener paciencia, hoy no va a estar esto, no va a estar, hasta que no tocan los fondos, y Argentina, reluzca, no puede haber esto, porque estaría desfasada, la balanza estaría así, no va a dar, esto está equilibrado, cuando la luz aparezca, los dos brazos de la balanza, van a iluminar, y ahí no lo para nada. Buenísimo, buenísimo, ahora mucho por ejemplo, se dice, con el tema que estamos viviendo, dice, hay que hacer algo, hay que salir, hay que hacer, hay que protestar, ¿viste? ¿Vos crees que realmente eso es útil, o realmente, más o menos, tenemos que hacer, lo que estamos haciendo, y la luz va a aparecer? Mirá, yo respeto a todos, que hagan eso, yo tengo amigos, que algunos protestan, otros no, yo te voy a decir, lo que yo hago, me molestan todas las cosas, me molestan los demás, yo sé que es un plan, para que vos muestres la cabeza, y te la corten, hoy, yo solamente voy a dar mi vida, cuando esté el momento ideal, no tengo problema, no tengo problema de sacar la cabeza, y me la corten, hoy, está tratando de ver, quienes están aquí y allá, te detectan, y te la damos, después cada uno, que haga lo que quiera, yo hablé con mis amigos, que están en el tema, que bueno, no se, no se expongan tanto, porque no es el momento, igual que hagan lo que quieran, yo no hablo de la cobardía, si fuera el momento, yo salgo, pero al toque, nada, no, porque es para, para decir, ah, mira este, no lo sabía, bueno, vamos a darle, es quien detectar, quienes van a ser actores del futuro, porque bueno, prefieren liquidarlo antes, y tienen uno menos, dos menos, lo que fuera, pero como está el plan de Dios, hay que estar tranquilo, lo más difícil es trabajar en uno, Mariano, yo conmigo mismo, yo puedo pretender estar mañana, actuando para la luz, pero hay que ver que estoy generando yo como persona, desde mi intimidad, no puedo inventarme, ante una multitud, porque yo voy a caer, viste, a la larga, esa mentira que yo tengo, me voy a caer, mi tiempo no va a dar, mi energía, me voy a ser destruido, me voy a enfermar, porque no estoy preparado, porque no estoy caminando recto, entonces, que hay que hacer, aprovechar estos tiempos para decir, bueno, cada uno sabrá donde pifia, donde no pifia, laburar, tratar desde mi negro, que todos tenemos, y el blanco, de arrimar más, al blanco, mi negro, laburarlo, para que si mañana, porque es así, mañana cuando venga el tema este, el hombre gris, esta velocidad no va a existir, el que tenga que estar actuando, al frente, va a tener una velocidad de un formula 1, te tenés que subir al formula 1, agarrate para no caer, ¿sabes lo que es la velocidad de formula 1, de 300 y pico kilómetros por hora? si no estás bien, si no hiciste bien las cosas, te vas a enfermar, te vas a caer, o vas a morir, entonces, es un tiempo de práctica, chapa y pintura, me preparo, hago footing, ta 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 ta, si mañana soy convocado, si no soy convocado, por lo menos ayudaré de mi lugar, del lugar que me toque. Claro, así es. Bueno, este, vamos con la última pregunta, eh, fue de, Isabel Lopera, preguntó si, si te han dado explicación, de los sonidos esos que se escuchan en el cielo, que a veces los graban en todo el mundo, este, si tenés alguna explicación para esos sonidos extraños. Esos sonidos, tipo trompetas, o movimientos internos, subterráneos, hoy son negativos, lo mismo pasa con las naves que se ven hoy, multitudinariamente, nada que ver si vos ves algo, o dos o tres. Lo que se está mostrando es la parte oscura del té, y de personajes humanos que trabajan para esos té oscuros. Los sonidos de lo mismo, son los sonidos del apocalipse que le dicen. Yo he escuchado, me han mandado cosas, mi opinión, es que de los negativos de los oscuros, después que cada uno diga y haga lo que quiera. No son sonidos de la luz, los sonidos de la luz van a ser muy distintos, no van a dar miedo, esto da miedo, temblor de noche. ¿A qué ha pasado? Acá pasó toda esta cadena de cordillera, desde que él, hasta variloche, hubo sonidos de trompetas, de como de... máquinas laburando en la parte subterránea, luces que aparecían. Esto es, hoy por hoy, es negativo. Y si no, la persona, el mejor método para saber qué es qué, lo que está viendo es sentir con el corazón. Este no miente, no hay que obstruirse, no hay que decir, discutir con uno mismo. Siento que no, es no. Y yo ya de esto medio que lo he estudiado, y es, igual no quiero oír a nadie, pero es negativo. Me pasan videos, me pasan fotos, de acá mismo, los ruidos que yo mismo escuché de noche a madrugada. En los mismos talos de... las personas me preguntaban por la matanza de... de ganar. Son seres estrés oscuros. Cuando, este... cortan la lengua, le sacan la sangre, le sacan la bobada, le sacan los círculos. Todo eso no es de los seres del ojo. Esto lo hacen razas. Este, oscuras que son estériles. Y necesitan trabajar genéticamente, no solo con animales, sino con humanos. Es mi opinión. Después que hagan lo que quieran. Esto es así. Yo no tengo la verdad. Partamos la base. Muy interesante. La verdad que ha sido muy, pero muy interesante, Edgardo. Este, volver a entrevistarte, volver a escucharte. Este... y tus opiniones también. La verdad que me... me ha gustado muchísimo. Me gustaría preguntarte qué... qué te parecieron las preguntas de los suscriptores. A mí me encantó porque siempre en una pregunta crecemos. El que pregunta y el que contesta. Y hay que agradecer a Dios. No importa las religiones. Porque todos aprendemos. Acá somos tres. vos, yo y los oyentes que se inscriben. Agradezco porque... A ver, a mí me pasan las charlas. No, no. Cuando dos charlas, mostrás, viste, llevas un pendejo para demostrarse. A mí me interesa, lo aclaro con la gente. Después que yo hablé, me encendamos las luces y capaz que estoy tres horas contestando preguntas de la gente. Porque es lo más enriquecedor. Porque aprende la gente, aprendo yo, porque hay preguntas que te digo, de golpe, no así, vine acá y ya me quedo grabado a fuego. Ya mañana sé que esto que vino acá ya lo tengo dado. Entonces, es riquísimo. Por eso te agradezco, Mariano, agradezco a tu gente. Disculpen si no fui claro en alguna explicación, porque bueno, capaz me fui demasiado, saltamos a otra cosa. Pero bueno, ¿qué va a ser? Así es. Te agradezco tu tiempo, tu deferencia y bueno, muchísimas gracias, Mariano, muchísimas gracias. Aparte, sos un que generas positivismo, entonces el otro, no te estoy acariciando la espalda para decir, fue corto y va, va. Vos generás que la persona que estás entrevistando, por lo menos a mí, me das tranquilidad, paz, me respetás. Y eso es lo primero, tenemos que respetarnos. Más allá de después tengamos diferencia, yo qué sé. No voy a poder decir, mira, la verdad, Edgardo, lo que dijiste, el 90%, no estoy acudiendo. Bueno, guardo, papi, vos lo que quieras. Pero vos brindás que el otro, yo estoy tranquilo, en paz, no estoy pensionado, y va fluyendo, y todo fluye. Así que te agradezco mucho, Mariano, y a tu gente, a vos, y bueno, a las órdenes, cuando quieras. Buenísimo, Edgardo, yo también te agradezco muchísimo todo este tiempo y toda la información, la verdad que buenísimo. Y también agradezco a los suscriptores que enviaron las preguntas y a toda la audiencia en general. Así que Edgardo, gracias nuevamente y te mando un fuerte abrazo. Gracias, de corazón, muchas gracias, Mariano y a tu gente. Y a todos los espectadores, muchas gracias, y nos vemos en el próximo programa.